La ciudad de Bariloche se cubre de nieve, pero sin la habitual avalancha de turistas debido al coronavirus que ha causado un desastre económico de consecuencias devastadoras. Nadie está preparado para afrontar algo así, un parate total, un cierre total. Teníamos 14.000 litros que si no se reabría, ¿qué íbamos a hacer con eso? Si no mejoraban las cosas íbamos a tener que tirar toda la producción de cerveza. Descubrimos que podíamos utilizar los barriles que teníamos en stock para hacer un gin a base de cerveza. Recolectamos todos los barriles de las diferentes cervecerías y los mandamos a destilar para crear nuestro gin. ¡Au! ¡Qué buena que está, che! Podrá ser una edición única, como dice la botella, pero esto que hicimos queda para siempre. ¡Gracias! Gracias.